¡Aquí las palmas! ¡Todo el mundo bien arriba! ¡Con cabechulera! ¡Todo améticamente! Yo pienso que esa cartera no se parece a ti De marcha sigue, solo intento discutirlo, lo sabes y lo lo sé Al menos quedate solo en la noche, rojito no toca, me estoy seguro Hay veces que me voy si pienso no, porque conozco esa sombrilla tan definitiva Tu sombrilla que a mí mismo te abrió el paíso Se dice que por cada hombre hay una como tú, como tú Pero si yo me ocuparás con el dolor, igual que yo me volví Porque esta vez agachas la mirada, y que me pides que siga lo siento a mi A ver, Luna Amigo para que no hay gente que sepa Si yo me amigo me perdono, pero aquí te amo Y pueden parecer banales, mis instintos naturales Y el problema sabes que se llama tú No lo wrestledo, mis instintos naturales Si yo me opero eh el corazón, tukeepers hacer yo No背 demuró, sentímelo un poquito más Sin tu embarrassment Si no quieres ni decir que he fallado, recuerda que también va a ti, que te he perdonado En cambio tú, si es lo siento, no te quiero, que te quedas en esta historia entre vosotros Yo me quedo aquí pensando en ti ¡Ay ya, ay ya! ¡Ay ya, ay ya! Habías llevado todo, hay una cosa que yo no te digo ¿Qué pasa? ¿Qué problema sabes que? Solo por eso que tú puedes hacer que aludor, para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir que he fallado, recuerda que también va a ti, que te he perdonado En cambio tú, si es lo siento, no te quiero, que te quedas en esta historia entre vosotros ¡Arco la salva! ¡Vamos! ¡Te temas todo, por favor! ¡Yo que te voy a durar! ¡Yo que quedaba! ¡Que te daba a mí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!